¡Hola, hola, hola, caracolás! Esta vez sí ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de volver a enfrentar a Bowser. Ese maldito tortugoso, pero Mario está, está nervioso y le rota la nariz, le rota, le rota y le rota la nariz mucho, le rota porque está nervioso. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a enfrentar a Bowser. ¡Y! ¡Planchazo! ¡Bumba! ¿Dónde se ha metido el agua? Ah, sí, claro, lo vacié ya. Hace unos días. ¡Venga, vamos! ¡A por otro planchazo más! ¡Ya! ¡Toma ya! ¡Oh! Pobre Mario, cómo le gusta sufrir. Es un puto masoca. ¡Venga, vamos, vamos! Nuestro tobogán, que nos lleva directamente a la fase de Bowser. ¡Ya estoy aquí, Bowser! ¡Prepárate! ¡Vas a saber lo que es bueno! ¡Uy, he fallado! ¡Vamos allá! A ver, las monedas rojas de aquí no me acuerdo dónde estaban. Voy a tener que buscarlas. Espero encontrarlas a la primera. Mira, aquí tenemos una vida. ¡Ay! ¡Que me quemo! ¡No! ¡Maldito, me vengaré! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te voy a tirar a la lava! ¡Maldito, maldito, 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 maldito. ¡Por aquí! ¡Te mataré! ¡Y no podrás evitarlo! ¡Ostras, no! ¡No! ¡Socorro! ¡Que me quema el culete! ¡Con que esas tenemos, eh! ¡Vamos, muerte ya, maldito! ¡Ahí está! ¡Tomad por culo! ¡Hombre! ¡Hombre ya! ¡Que te había escribido! ¡Uy! ¡El gomba! ¡Que viene a por mí! Vale, aquí tenemos otra monedita. ¡Uy! 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 ¡Qué peligro! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo corre este Mario? Este ha hecho todo un profesional. Este ha hecho todo un pro. Venga, ahí tenemos otra estrellita. ¡Ay, estrella! ¡Otra moneda! ¡Vamos, vamos! Creo que el ascensor debería haberme pillado las piernas. ¡Ay! ¡Venga, vamos! A ver, ¿dónde más había estrellas? Monedas. ¡Ah! No sé por qué digo estrellas, son monedas. ¡Ay! ¡Que no consigo subir! ¡Coño! Esto sí que es torpeza. De la buena. Vale, aquí hay otra. Y tenemos otro cabrón de estos. ¡Te mataré! Bueno, te perdono la vida. Te perdono la vida porque sí. Porque soy un buen tipo. Soy una gran persona. ¡Uy! ¡Ay! No pasa nada. Subimos a pie si hace falta. Aquí tenemos otra. Vale, solo nos faltan dos. Espero no haber dejado ninguna atrás. Yo creo que no he dejado ninguna atrás. ¡Ay, mierda! Otra vez para abajo. Tendremos que esperar a que suba. ¡Mamá! ¡Quiero ir con mi mamá! ¿Dónde está mi mamá? A ver. Creo que había alguna por aquí, ¿no? No, no había por aquí. ¡Uy, no! ¡El bobón! ¡El bobón! ¡Socorro! ¡Me quiere explotar en la cara! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy va! ¡Que me quemó el culito! ¡Por aquí! ¡Vale! Vale, sí, creo que ya sé dónde había una estrella. O sea, estrella. ¡Coño, qué manía con las estrellas! ¡Moneda! Vale, no, por aquí no es. Está ahí abajo, pero no sé si había otra. Por aquí cerca. Yo, por si acaso, voy a venir por aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me quemo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No quiero morir! Menos mal que aquí hay un corazón. Vamos a recuperarnos. No sea que... ...tengamos problemas luego por la mierda esa. ¡No! ¡No! ¡Que me quemo! ¡Uy! ¡Mierda, he perdido! He perdido todo... ...todo el... ...éxtasis que tenía encima. Otra vez estoy torpe. ¡Ay! No he llegado a cogerla. Vale, ahí está. ¿Dónde está la última? ¿Dónde está la última? ¡No está! ¿Dónde está? ¿Y la moneda que me falta? Me falta una moneda, maldita sea. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Que me faltaba una. ¡Joder! Ahora a saber dónde está. A saber dónde está ahora la monedita que me falta. Porque si no está aquí encima, no sé dónde está. Vamos a tener que volver atrás. ¡Anda, mira! Si está aquí al lado. Está aquí mismo. No la había visto. Pues menos mal. Que no está más atrás. ¡Bien! ¡Perfecto! Ahí tenemos nuestra estrella. ¡Ay, que nos quemamos el culete! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡No me veo! ¡Socorro! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, Mario? ¿Por qué? La teníamos ya. La teníamos ya. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vale, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Me cago en la leche! ¡Ya me han enfado! ¡Ahora verás! ¡Uy! ¡Mierda! Eso me pasa por querer ir rápido. ¡Me cago en la leche! Pues pienso... Pienso conseguirlo. ¿Sabes? Pienso hacerlo... A mi manera. Ahora verás. Ahora verás. ¡Ah, sí! ¡Pues! ¡Pues toma! ¡Toma! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Quién ríe ahora? ¡Lo he conseguido! ¡Toma ya! ¿Qué pasa, eh? ¿Sorprendidos, eh? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Mi habilidad es insuperable! ¡Uy! ¡Que nos quemamos el culete otra vez! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! A ver qué os habíais pensado. ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Ahora tengo que esperar a que baje. ¡Maldito ascensor! ¡Maldito! ¡Ostras! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Me había quedado ahí enganchado! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Pensabais que me iba a tirar abajo. ¡Qué paz! ¡Eso nunca! ¡Ja, ja! ¡Yo nunca fallo dos veces en lo mismo! ¡Nunca! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Que la moneda se escapa! ¡No! ¡No hemos llegado! ¡No hemos llegado a tiempo! ¡No pasa nada! ¡Esto vuelve a subir! ¡Ué! ¡Ué! ¡Vamos! ¡Corre, Mario! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Como un rayo! ¡Como un rayo! ¡Un rayo de sol! ¡Wow! ¡Oh! Vale, con mucho cuidado por aquí. No queremos... ...tener un disgustejo. ¡Ahí va! ¡Toma ya! ¡Uf! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Qué peligro! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Mejor esperamos a que esto suba! ¡No quiero tener problemas! Vale, 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 vamos a por nuestra merecida y bien ganada estrella, que ya debería haberte... Ya debería tener... ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Vale, pues aquí tenemos otra de las estrellas secretas del castillo! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 que esa es tu habilidad especial, eh eso no es nada yo te puedo hacer esto puedo coger del rabo, uy, uy ven aquí que te coja jaja, te pillé a ver, ¿a dónde lo lanzamos? aquí mismo, tenemos este aquí al lado ostras, no, mala puntería coño, teniéndolo ahí al lado socorro no, no uff madre mía, que sustejo esto no va a acabar así bowser ya te tengo, ya te tengo ya te tengo, toma ya venga, vamos al pincho al pincho ostras, no joder ¿por qué? ¿por qué no atino? socorro tantita tortura hija de perra se te acabó el chollo ahora verás a ver ostras, tío venga ya venga ya hey, aquí el que corre soy yo así que tranquilito, eh tranquilito uy, uy aquí también escupes fuego también escupes fuego, eh vamos a ver venga, a ver si la tiramos ya de una vez coño le da, le da no joder yo es que no me lo explico no puede ser no, que me caigo ostras, si nos caemos aquí es un buen problema, eh porque a ver cómo subimos luego no podemos subir es una muerte una muerte lenta pero contundente joder ostras, ostras eso tampoco me acordaba hostia es más peligroso de lo que es más peligroso de lo que recordaba hijo de perra hijo de perra se ha puesto justo en la esquina ay madre hombre, aquí maldito cabrón ahí ah, por Dios Mario no falles ahora mira, ¿sabes qué voy a hacer? trampa poquito a poco muy poquito a poco porque hoy no estoy para atinarle así que así poquito a poco preparado para morir Bowser no no ha llegado no ha llegado que fuerte no me lo puedo creer no me lo puedo creer ven aquí joder venga ya y muérete de una puñetera vez no ¿por qué no? ¿por qué no le atino? maldita sea socorro hostia tío venga ya wow que batalla tan dura ay al fin al fin toma ya te derroté maldito cabrón te derroté este todavía no es el Bowser definitivo solo era otra copia fantasma pero podemos acceder ya a la siguiente zona del castillo bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo con más en la siguiente zona del castillo hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete!